Baila Párese mi amor Párese Párese mi amor Párese 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 La regina está parada Párate Párese mi amor Párese 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 Mi niña Hermosa te quiere parar Descansa un ratito Descansa 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 Párese 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 mi amor Párese Regina Párese 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 Mira Mami Mira Mami 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 Párese Párese Tortugas ninja Sentándome Uh, 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 uh que no ve que tu ahorita con la niña mi amor haciéndole los ejercicios de ella de los pies mira haciéndole los ejercicios a la niña ya estas echupando ahi a la sombra ve no mi amor bueno vamos a acostarse un ratito cosita ay esta linda mi amor grita como chimpancé uuuh uuuh jajaja párese mi amor párese vaya vamos a acostarle un ratito acostémosla sexy sexy movimiento mi niña se moviñó uy ya tothita me pegue que le vamos a citar hoy